Contexto, educación, territorio, un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. ¿Por qué estábamos muy alterados, mucho ruido y no había la capacidad de silencio? ¿Será que ahora con tanto algoritmo, tanta información y toda esta proyección tecnológica hay una mutación en nosotros? Desde este sentido digo que cambia el ser humano, cambia el mundo. Cambia el mundo, cambia el ser humano, pero permanece una esencia en el ser humano. Dentro de los conceptos que decíamos en el programa anterior, hablábamos que el ser humano es una unidad, un espíritu personalizado, corporalizado, y que no podemos reducir la inteligencia sólo a un algoritmo, sino que es el ser humano una integralidad. Era uno de los conceptos que teníamos así claros. El otro concepto que nos decía bastante Johnny es, no debemos de tenerle miedo a la inteligencia artificial, dado que ella cumple una misión o cumple algunos aspectos que tienen que ver con el ser humano. Puede ser una proyección, pero nunca lo van a sustituir. El ser humano siempre se necesita. Pero viene el término de la educación. La inteligencia artificial cambia el método de educación, de aprender, claro que sí en muchas cosas, pero sigue siendo una interrogante, una apuesta filosófica. ¿Para qué existe entonces la tecnología, la inteligencia artificial? Para que nosotros nos encontremos más con nosotros mismos. Esa es una de las razones de ser. No es para evadirnos. Y en este sentido es importante decir, y es el tema que vamos a trabajar, este concepto de ética. Así como la técnica es ambigua, de igual manera con la inteligencia artificial es un concepto ambiguo. De igual manera de la globalización es un concepto ambiguo que depende de que nosotros, ¿cómo la utilicemos? La podemos utilizar para el bien. La podemos utilizar para el bien. Pero la parte ética depende es de esa visión que el ser humano tenga. Gracias, Padre Raúl, por el encuadre en el programa en el día de hoy. Vamos entonces a la primera pregunta. Y quisiéramos escuchar un poco en esta primera parte al Doctor Carlos, porque hay un concepto cuando escribe y cuando ha hecho algunas intervenciones, el tema de lo ético, el tema de la conciencia, hay una idea de esto de metabolizar la tecnología. Y para introducir el tema de lo ético, qué bueno tener claridad, porque pareciera ser que metabolizar tiene que ver con pensarse, pensarnos, pensar lo otro. ¿Qué podemos escuchar frente a ese término, Doctor Carlos, de metabolizar la tecnología? Bueno, muchísimas gracias. Voy a tratar de ser breve en estas intervenciones. Metabolizar o reflexionar sobre la tecnología significa considerar la tecnología como algo propio del ser humano, es decir, un de las raíces antropológicas, pero también el ser humano como algo social. Es decir, plantear la tecnología como un fenómeno social. Sin embargo, el discurso, y esto es un elemento también de contextualización de la importancia ética, del abordaje ético de la tecnología. Sin embargo, el imaginario o el discurso dominante plantea todo lo contrario. Plantea que la tecnología es un instrumento neutral, o un dispositivo neutral, un fenómeno neutral, que se sitúa al margen de la sociedad, pero que al mismo tiempo ejerce una influencia en la sociedad. Hay una visión determinista y una visión avalorativa del fenómeno tecnológico, que lo considera como un fenómeno neutral. Todos hemos escuchado coloquialmente que la tecnología no es buena ni mala, sino que depende del uso que se haga. Bueno, eso no es así. La tecnología ya tiene una orientación desde el diseño mismo y, por tanto, hunde sus raíces en los valores y en la construcción social, en los contextos sociales. Ahora bien, uno de los grandes debates es quién construye la tecnología. Si la construye unas minorías que están situadas en las grandes corporaciones a nivel global o la construimos entre todos, haciendo una tecnología mucho más responsable. Yo creo que este es el contexto, reconocer que la tecnología no está al margen de lo social, sino que la tecnología es un fenómeno social, para reivindicar precisamente algo que no se ha hecho y que Carl Mitchum, por ejemplo, un gran filósofo de la tecnología, es necesario desarrollar una tecnoética o una ética de la tecnología y, más allá, realizar también o desarrollar una ética sobre la inteligencia artificial, algo que está en una fase incipiente, pero que necesita más madura. Muchas gracias, doctor Carlos. Los televidentes que vienen en secuencia viendo nuestro programa es bueno para aquellos que recién ingresan a nuestro canal. ¿Quiénes son nuestros invitados? El doctor Carlos Hugo Sierra, que acaba de dirigirnos la palabra, él es doctor en Sociología de la Ciencia de la Universidad del País Vasco. Él tiene trabajos relacionados con la visualización científica, modelos representacionales de la medicina occidental y lógicas epistemológicas de la tecnociencia contemporánea. Profesor de la maestría de gestión de la ciencia, tecnología e innovación de la Universidad de Antioquia. Queridos televidentes, y bueno, saludamos a los que se unen a Diálogos de Frontera a través de nuestra red de canales. Estamos hablando de cómo implementar y los beneficios que tienen las huertas caseras. Acabamos de ver algunos videos e imágenes que yo creo que van a ser una gran motivación. Pero tal vez algunos están diciendo, bueno, pero ¿cómo lo implemento? ¿Cómo hago? Doctor Jaime, ¿cómo puedo? ¿Qué debo tener para hacer una huerta casera en casa? Enséñenos cómo la puedo implementar. Bueno, hay dos escenarios. Aquellos que tienen de pronto una franja o un terreno o aquellos que no dependen, por ejemplo, de un apartamento. Entonces, el primero es para aquellos que tienen la tierra, o sea, que tienen un espacio para poder cultivar. La labranza es mínima. Simplemente es despejar el tema de la tierra, poderla remover para que se tenga un poco de adiración. Si se cuenta con algún tipo de materia orgánica de cualquier animal, pues se adiciona y simplemente se hace la siembra. ¿Cierto? Y si estamos en un apartamento, digamos lo que el espacio es reducido, pues ahí optamos por ser recursivos. Algún recipiente que pueda albergar una planta. Por ejemplo, los recipientes de gaseosa, los recipientes de aceite de cocina, algún tarro de pintura que tengamos en la casa, algún pocillo o vaso que no esté en uso, eso puede albergar una planta de un desarrollo, digamos, lo mediano. Estoy hablando de una cebolla de rama, estoy hablando de un cilantro, estoy hablando de una lechuga, incluso de ajos, que tienen, el ajo es un tubérculo y la idea es que también nos va a permitir algunas bondades o cualidades que más adelante, pues considero que también podemos identificar por qué las vamos a tener. En síntesis, pues se considera que el tema de tener una huerta en la casa, sea que se cuente con espacio o no, es de voluntad y ser muy creativos a la hora de poder sembrar. Y un elemento, digamos, lo final es poder aplicar el tema de la huerta casera a productos que nos van a sufrir alguna necesidad. El tema si tenemos problemas de circulación un ajo, si tenemos de pronto problemas de gases intestinales, pues tener romero, en fin. Esto inclusive también se está utilizando y se puede ampliar mucho para el tema de cosméticos. Entonces vemos que esto es un hobby, como les decía inicialmente. Queridos televidentes, qué interesante saber cómo implementar una huerta casera. Pero tal vez algunos nos preguntamos, Luis, listo, yo quiero, tengo un balcón o tengo una repisa junto a la cocina y quiero montar mi huerta casera, pero cómo implementar esa huerta también que sea decorativa, o en el balcón, porque la gente puede tener un balcón donde tiene tanta cosa que no tiene nada, no logra identificar un desorden, y creo que acá también tiene mucho que ver la estética, la armonía, el uso de ciertos recipientes para que se vean bonitos, si se puede colgar, o un hidrofónico, y cómo lo puedo tener para que sea más agradable. No sé, también meterle un poco de estética, porque ustedes han concluido algo, queridos televidentes, y es que esto es un tema de gusto. O sea, estamos diciendo que lo que usamos, nuestras macetas, lo que tenemos de jardín, pues ahí mismo podemos aprovechar esa misma tierra, ese mismo abono, para tener un cultivo que nos va a beneficiar, tanto en el tema de la alimentación, como en el tema de la salud. Claro, David, esto se ha generalizado tanto, que está el tema del reciclaje, que nos comentaba Jaime, ¿cierto? O sea, yo reciclo mucho material en mi casa, que sobra de envases y todo esto. Pero también ya se puede conseguir, por ejemplo, unos dispositivos en forma de bolsillos, que llamamos jardines verticales, donde en viveros especializados, usted puede conseguirlo del tamaño, inclusive, o lo manda a hacer el tamaño adecuado a la pared, que usted tenga en el balcón, etcétera, etcétera, con la profundidad del bolsillo, para lo que usted quiera sembrar, y inclusive ya viene hasta la tierra abonada, preparada, todo eso. Desde el punto de vista estético, se ve muy bonito. Hablamos de jardines verticales, aquí estamos hablando de huertos verticales, mira que eso también... Yo le quisiera interrumpir ahí, tranquilo, profesor Luis, por lo siguiente. Pues todos nosotros hemos sembrado en algún momento una mata, o una lechuguita. El tema de la tierra me parece muy importante, porque en algunos casos, por el tema del sol, o de la humedad, o no, la tierra se compacta, ¿cierto? ¿Qué debemos tener presente a la hora de tener, si no hacer de manera hidrofónica, si no con tierra, qué propiedades, o cómo debo mantener la tierra, de manera que se mantenga oxigenada, fluida, y no compactada, y los riegos específicos? Sí, no, está el tema del riego, es importantísimo, pues uno en el apartamento, no va a tener un sistema de riego como el que establece en una finca, pero sí estar pendiente de cómo está de humedad el suelo, sobre todo, por ejemplo, un balcón donde te da el poniente, eso se te va a evaporar todo eso. Entonces, hay una práctica muy sencilla, y es un palito de madera, esos de pinchos, simplemente lo estás pasando por la materita, si sale un tadito de tierra, está húmeda, si sale seco, está seca, y listo. Para que tampoco, pues se sobrepase por el tema de la humedad, porque el exceso es malo, y hay por los dos lados, entonces, son tips sencillos en ese sentido, pues para manejarlo desde ahí. ¿Y qué se debe hacer para el tema de la, cuando la tierra se compacta? ¿Es porque es una tierra inapropiada, no es buena, o ha sido mal usada? ¿Cómo es el manejo de la tierra? A veces sí, demasiado riego también a veces la puede compactar, entonces, por eso te decía, esto se ha popularizado tanto, que ya en los viveros, por la conseguirse, inclusive la mezcla, la mezcla ya viene lista, para que se mantenga oxigenado el suelo, con cascarilla de arroz, algunos de estos materiales, que no son... Queremos saludar a las personas que recién llegan a nuestro canal. Estamos en Diálogo de Frontera tratando de entender un poco y comprender lo que es la familia, la violencia intrafamiliar dentro de la familia, y qué debemos hacer, a quién debemos acudir cuando se presenta una situación. Vamos a ver la siguiente nota y ya regresamos. También es necesario reconocer todos los tipos de violencia que se instauran en este momento y podemos enumerar algunas de ellas, como son la violencia psicológica, y es todo aquel acto que genera celos, que genera relaciones obsesivas y que genera todo acto de manipulación, haciéndole sentir al individuo que es menos y que no tiene ningún sentido de valor. También podemos estar mencionando la violencia económica, cuando aquellas necesidades del hogar no son satisfechas por iguales partes. Es decir, cuando uno de los miembros de la familia se hace completamente responsable y se hace cargo de este insumo económico que es tan importante para el buen vivir y para la satisfacción de las familias. Podemos estar hablando de la violencia sexual, donde una de la pareja entonces ejerce presión y lleva al otro de una manera manipuladora a ejercer prácticas sexuales que rayan con la salubridad de la salud mental. También podríamos estar hablando de la violencia física, que es todo aquellos actos de golpes, empujones, moretones, que a veces dentro de nuestra misma cultura tienden a normalizarse. Pero entonces, ¿cómo estos tipos de violencia pueden manifestarse dentro de las diferentes conductas y dentro de cada individuo puede externalizarse de una manera diferente? Y si bien es importante reconocer que cada persona debe tener los recursos psicológicos y los insumos y estrategias que le permitan a la hora de enfrentarse con una violencia intrafamiliar de poder detectar el caso y de poder alzar la voz y de poder decir, estoy siendo violentada y poder identificar cómo manejar a este agresor y cómo manejarlo dentro de un contexto que sea seguro para la víctima. Entonces, podemos estar hablando de estos recursos que son tanto familiares, que a veces en las familias tienden a naturalizar ciertas conductas porque son normales. Pasa en nuestra sociedad y es que naturalizamos unos actos y romantizamos otros. Entonces, naturalizamos que la mujer sea siempre la que esté a cargo de la familia, pero romantizamos cuando un hombre entonces se tiene que hacer cargo de los hijos o tiene que hacer las tareas de la casa. Entonces, es como esta equidad de género nos presenta que la violencia la podemos estar viviendo todos y la podemos externalizar de múltiples maneras y es por esto que debemos estar capacitados y generar un proceso de psicoeducación con respecto a la violencia para que logremos identificar cuándo estamos siendo violentados y cuándo un acto se vuelve repetitivo y esta violencia se vuelve algo perpetuado dentro de la familia. Viendo la nota, en este momento entonces debemos identificar qué tipo de violencia, en qué momento, cómo saber si realmente estoy viviendo un tipo de violencia intrafamiliar y a quién acudir. Esperamos en este segundo bloque despejar esto para ayuda de todos nuestros televidentes. Doctora Amalia, qué tipo de violencia, cómo identificarla y a quién acudir y realmente debemos acudir, tenemos quien nos ayude. Jesús, hay muy buena pregunta porque es que a veces nosotros no nos damos cuenta cuándo está pasando la violencia, ¿cierto? Nos dan señales, pues la persona da señales de que está afectando nuestra integridad, pero nos hacemos como los de la vista gorda, ¿cierto? Y continuamos la vida y empezamos ahí a normalizarla. Lo ideal es que aprendamos a conocer las señales de la violencia, una palabra de pronto maldicha que afecte mi integridad, ¿cierto? Un golpe, que es como la manifestación que siempre nos han dicho que eso es violencia, ¿cierto? Pero también hablaba Camilo de algo muy interesante que son los tipos de violencia que se da entre la pareja, entre padres e hijos, pero hay una que de pronto la que la ocultamos o la dejamos por un ladito y es la violencia filioparental. Y es la violencia filioparental es la violencia que se presenta de hijos hacia padres o de hijos hacia sus abuelos, ¿cierto? Es la violencia que se tiene del hijo, pues, del menor hacia su cuidador o persona de autoridad, llamémoslo así, ¿cierto? Entonces, también hay que darle importancia a ese tipo de violencia y cuando se presente, pues, hay que acudir, ¿cierto? Yo quisiera ir para claridad de todo, es muy interesante porque entonces hay una configuración de lo que se conoce como familia extensa. Hay familias nucleares, pero que dentro también de su núcleo hay abuelos, tíos u otras familias que viven bajo un mismo techo y que se empiezan a presentar, entonces, violencia de hijos, de nietos hacia sus superiores, inclusive hacia tíos mayores, personas de ese tipo de violencia es que estamos hablando. Sí. Sí. Ok. Perfecto. Bueno, y entonces cuando se presenta ese tipo de violencia, ¿qué hacer? ¿O hay otro tipo de violencia, doctor Juan Camilo? ¿Y cómo podemos empezar a alinear a las personas que nos están viendo? Jesús David, no, pues, hablar de tipos de violencia, ahorita nombramos algunos, pues, dedicarnos a eso se nos iría al programa. Yo creo que ahí lo fundamental es que podamos mirar pero en el ser humano también están las relaciones. Jesús David ubicaba en ese plano de la familia. A nivel filosófico se llega a decir que el ser humano es un ser insuficiente, pero a la vez es suficiente. o también se llega a decir desde esa antropología biológica el ser humano es un ser nidícula y difuga. ¿Qué significa esto? Es un ser insuficiente. El animal cuando nace el mamífero tiene todos sus instintos para moverse, pero el niño cuando nace necesita de la protección del cuidado de la orientación de los otros porque tiene que ir formando su intelecto, su intelecto en ese sentido. Por eso decimos que es insuficiente. Cuando decimos que es nidícula y difuga se hace referencia a que se debe estar en ese nido familiar un tiempo pero después de que se está se adquieren las habilidades ya es un nidífuga es decir sale de sí mismo. Pero la vida también tiene sus connotaciones. Al final de la vida nos vamos haciendo más conscientes que somos seres insuficientes y necesitamos de los demás. Que somos seres nidículas y nidífugas. Necesitamos estar en el nido para que los demás nos protejan y necesitamos muy buenas relaciones. Y el título que le hemos dado es el cuidado. Y es el cuidado que la otra persona tiene conmigo pero también el cuidado que yo tengo conmigo mismo. Por tanto el cuidado del adulto mayor no es solo del otro sino que también es una actitud personal. Qué interesante padre Raúl porque entonces Ángel Miro tenemos la palabra cuidado que viene de cultivo de edificar de construir y hay unas premisas básicas para el cuidado de la persona adulta mayor y quisiera centrar simplemente en el título cuando conversaba con Ángel Miro porque miren queridos televidentes persona adulta mayor porque el centro es la persona humana es el mismo que cambia somos el mismo que vamos transitando madurando a través de nuestra vida. Profesor Ángel Miro ¿cuáles son esas premisas que debemos tener y que le podemos indicar a las familias en esta primera parte sobre el cuidado de la persona adulta mayor? Jesús David pues en esa instancia son muchos los tópicos que uno pudiera tomar en relación a lo que implica el cuidado y es reflexionar y pensar en familia qué es el cuidado a quién cuidamos de qué se trata el cuidado hacia dónde lo proyectamos y yo pienso que lo primero que tendríamos que reflexionar en familia y tendríamos que reflexionar personalmente es lo relacionado con los cambios cuáles son los cambios físicos mentales sociales familiares culturales espirituales que una persona adulta mayor se vea abocado producto de ese curso de vida al que tú te referías inicialmente porque hay ciertas trayectorias que marcan experiencias exitosas para algunas personas y quizá experiencias no tan gratas para otros y esto de alguna forma esas trayectorias en el curso de vida de lo que se ha vivido en etapas anteriores como lo manifestaba el padre Raúl pues obviamente es lo que de alguna forma va a determinar el tema del envejecimiento exitoso o saludable entonces en ese sentido es reflexionar qué implican esos cambios a los que nos vamos a referir más adelante es una primera premisa Jesús Dadí y Ángel Miró utilizaron bien la palabra cuidado yo quiero traer a la reflexión a un filósofo Martín Heidegger existencialista que hace una reflexión con respecto a la etimología a la palabra cuidado cuidado hace referencia a cura resulta que uno a través de la vida ha tenido heridas físicas morales psicológicas relacionales por tanto necesita uno de la cura el cuidado es cura pero la segunda reflexión que hace Heidegger al cuidado es cuidado curiosidad y la curiosidad abre a la sabiduría por tanto una persona cuidadosa es una persona que tiene sabiduría tiene tacto en la relación con la otra persona entonces en este sentido el cuidado es cura el cuidado es curiosidad y el cuidado siempre es tener un buen tacto cuando puedo yo acercarme cuando puedo yo alejarme que interesante padre Raúl y profesor Ángel Miró esas premisas básicas para el cuidado del adulto mayor tiene que ver con las actividades que la persona viene desarrollando o aquellas que ya deja de realizar para centrarse más en un autocuidado pero también esa idea y háblenos un poquito de cómo debemos dentro de las premisas tratar el adulto mayor en familia porque muchas veces el adulto mayor es independiente tiene todas las posibilidades pero lo replegamos o lo que llamamos en bioética le expropiamos de la autonomía y caemos el término técnico en un asedio compasivo es decir no le permitimos que haga cosas que le son propias que bueno que nos puede ampliar un poco esta perspectiva perfecto Jesús David en ese sentido pues básicamente entonces lo que tendríamos que definir hacia donde se orienta el cuidado y el apoyo hacia el adulto mayor en familia y creo que la segunda premisa entonces tendría que ser el concepto de bienestar es decir tenemos asumiendo el concepto de bienestar básicamente desde nuestra profesión en dos sentidos uno en relación con la independencia tenemos que velar porque el adulto mayor la independencia a la odisea la iliada y la odisea la iliada va contando toda la pelea que se da cuando París se roba Helena y se da esa batalla en Troya donde muere una gran cantidad de personas muere Patrocco y mundo en fin y luego tienen que regresar nuevamente a la ciudad donde estaban y la odisea va a contar ese regreso cuando regresa odiseo se encuentra que ya Helena pues no era feliz porque nuevamente la devolvieron sus amigos no estaban la tierra había cambiado había muerte muchas cosas ir a la guerra y volver hizo que se dieran muchos cambios en este sentido podemos hablar de la analogía también con la migración una persona sale de su tierra se desarraiga y cuando regresa su familia no es la misma sus hijos ya crecieron cambiaron las estructuras físicas arquitectónicas sus amigos ya no están hay un cambio total en fin es una manera de ver también la migración en ese sentido padre José Raúl es muy interesante porque en esa lucha hay una incertidumbre en la persona que sale y que va a empezar a sufrir precisamente Laura nos va a explicar un poco un síndrome que se presenta en la persona que migra y es muy bueno entenderlo para identificarlo y ayudarle a la persona que de cierta manera se pueda sentir mucho mejor en un momento determinado de su migración como lo mencionas Jesús David el doctor José Eva Achotegui quien es psiquiatra de la Universidad de Barcelona categorizó el síndrome de Ulises que es un síndrome y un cuadro depresivo intenso donde podemos encontrar sintomatología ansiosa y depresiva y son aquellas situaciones de estrés irregular a la cual están sometidas todos los migrantes dentro de las diferentes categorías entonces se dice que el proceso de migración supera todos los estándares de adaptación y de superación en la vida de la persona y es como ese migrar en donde se pierde el lugar de pertenencia y se pierde la identidad y yo creo que para todos los seres humanos es importante ser reconocidos y saber a dónde pertenecemos y de dónde venimos entonces el migrante queda en una situación de total desprotección donde no se encuentran los recursos y los insumos psicológicos para hacer frente a estas determinadas limitaciones sociales en las cuales se encuentra la migración ese panorama que nos presenta la doctora Laura ya nos está indicando entonces cómo debe ser nuestra actitud frente a una persona que manifiesta de cierta manera este síndrome pero profundicemos un poco más doctora Luz Adriana la persona que migra tiene una familia o quiere configurar una familia pero igual viene de una familia extensa o nuclear que sea pero también tiene un anhelo de conformar de formar sociedad de ubicarse para tener un recurso de cierta manera y seguir construyendo familia pero qué pasa en el ámbito familiar en el tema de la migración claro que sí Jesús David y esto está muy articulado a lo que decía Laura ahorita frente al síndrome de Ulises porque aparte del síndrome hay otra situación para el migrante y es qué pasa con los vínculos afectivos qué pasa con la interacción que tengo con la familia qué pasa cuando yo migro en soledad pero dejo mis papás o mis hermanos o mis abuelos o qué sé yo mi pareja y cómo se da esa transformación en la dinámica de la familia con qué intensidad se continúan viviendo esos vínculos afectivos con qué variabilidad cuáles son los medios a través de los cuales nos vamos a comunicar porque si bien tenemos ahorita pues muchas herramientas a nivel tecnológico la situación del migrante al inicio no es la mejor mientras está en ese proceso de adaptación a nivel económico también hay unas condiciones que analizar entonces el hecho de no contar con una red de apoyo en ese momento cercana también va a detonar algunas situaciones en el manejo en la estabilidad de la salud mental y sobre todo pues también va a redefinir de alguna manera los roles que se tienen en la familia es decir ahí se da también una inversión de roles porque puede ser que la persona que migra sea el proveedor económico pero a partir de la migración se dan unas dinámicas diferentes alrededor de la familia entonces también hay todo un análisis que mejor dicho nos demoraríamos todo un programa para hablar de eso esto que menciona los Adriana entonces nos podría llevar a pensar que en la migración se puede dar una desestructuración familiar por un lado que no es lo ideal y eso también para quien migra o que nos está viendo y que piensa migrar hay que pensar en la estructura familiar para llegar a algunos acuerdos frente a una decisión de migrar por algún motivo pero también esto nos va a llevar entonces y muy bien lo mencionaba y Laura que bueno entenderlo un poco porque entonces el sistema la familia es un sistema entonces al desconfigurarse el sistema empieza a andar de otra manera no lo llamemos mal no lo califiquemos pero si el engranaje de ese sistema empieza a tener algunas connotaciones que presionan el sistema y que si se podría deteriorar a futuro un hermano que asume las condiciones de papá o de mamá o viceversa es decir debemos nosotros que acogemos población de migrantes pensar que debemos favorecer también el núcleo familiar de estas personas o cuando nosotros tenemos pensado la migración y que tengamos una configuración familiar ya definida debemos saber que hay unas limitaciones y que hay unos riesgos probables para esa migración padre Raúl para cerrar este bloque de reflexión e introducir a los otros nosotros usted nos hablaba ahora de acogida ahora queremos trabajar en el tercer bloque de trabajo de qué acciones debemos tener presente para acoger para una persona que inclusive que migra se siente y que el cuerpo es una totalidad que nosotros somos un cuerpo y que ese cuerpo pues amerita un cuidado permanente querida Diana qué actividad hacer qué intensidad progresividad espacio y tiempo qué bueno que nos dé algunos tips algunas notas precisas para que las personas que nos ven que tal vez no pueden ir a un lugar en particular puedan desarrollar una actividad coherente apropiada equilibrada y en armonía como nos lo indicaba el padre José Raúl bueno teniendo en cuenta la condición física de cada persona ahí podíamos hablar de una intensidad si digamos la señora de la casa mantiene ocupadita se mueve es una persona activa es una persona que fácilmente puede hacer unos ejercicios en promedio altos por decirlo así qué quiere decir esto por ejemplo si le gusta bailar coloca la musiquita que le gusta bailar ahí se acomoda en la salita cosa de que no se vaya pues como a estrellar o a tropezar con cositas que estén en la sala y puede bailar al ritmo que su propio cuerpo se lo permita si la señora está acondicionada obviamente va a hacer ejercicios o bueno va a bailar de manera que ella pueda alcanzarse oxígeno y no tenga problema va ahora al contraste si es una persona que casi no hace ejercicio físico que no conoce nada de ejercicio físico lo ideal sería que empezara con cargas muy suavecitas por ejemplo salir a caminar dar una vuelta por ejemplo si tiene manilla inteligente caminar un kilómetro dos kilómetros suavecito que no se alcance de oxígeno para qué para que no primero no se vaya a lesionar y obviamente no vaya a despertar digamos alguna enfermedad cierto entonces de acuerdo a la actividad de cada persona puede hacer la intensidad los lugares si la persona tiene modo de hacer un ejercicio en sala puede hacer abrir un espacio en la sala y empezar a hacer ejercicios de fuerza con pequeños elementos como botellas bastones una colsoneta o una toalla en el piso donde podamos trabajar la flexibilidad y de acuerdo a como digamos esté acondicionada físicamente se puede esforzar un poquito por ejemplo voy a estirar los piecitos sentadita en el piso y voy a colocar las manitos a tratar de tocar los pies si no alcanzo pues obviamente esto es progresivo y a medida que se va entrenando y se va realizando pues obviamente el cuerpo va ganando más flexibilidad entonces de acuerdo a la condición física de cada persona puede hacer el ejercicio físico espacios muchos la sala el patio el jardín la parte de afuera ¿cierto? entonces podemos conseguir un arito hacer caminatas arriba abajo arriba abajo o desplazar a los lados todo de acuerdo a como esté acondicionada la persona para hacer la actividad física lo ideal es movernos hacer movilidad articular no excedernos con el peso como lo decía nuestro compañero porque si no hacemos mucha actividad física una sobrecarga o un peso extra lo que nos va a hacer es lesionarnos entonces vamos a medir un poco las cargas en cuanto digamos si yo cojo una botellita y con esta la siento muy fácil pues obviamente puedo coger otra botellita más grande llenarla de arena o de agua o un botellón y hacer el mismo ejercicio con tal que no vaya a sentir ningún digamos calambre tirón pues porque pronto ahí podría ser una sobrecarga es bien interesante queridas familias escuchando a Diana el tema de leer el cuerpo muchas veces nosotros hacemos cosas que no corresponden porque no interpretamos no leemos ni nos damos cuenta que el cuerpo habla profesor Edwin en esta misma línea que intensidad progresividad espacio tiempo y que recomendaciones nos puede dar para acondicionar para mejorar el hogar como un lugar apropiado para la actividad física en casa y aprovecharía también para que nos dé alguna indicación porque Diana lo mencionó de esas manillitas inteligentes son útiles donde se pueden conseguir porque tal vez alguna mamá algún papá ve yo no creí que eso no funcionaba eso sí funciona es real donde se puede adquirir y demás porque ahí nos miden que presión que latidos que cuánto caminé y que realmente pues son de bajo costo y que podrían ayudar para un cuidado adecuado sí profe retomando el tema del principio de la progresión de la carga cierto entonces ahí aplica para el tema de la intensidad y el volumen entonces estamos hablando de actividades de bajo impacto actividades de baja intensidad inicialmente cuando estamos empezando un proceso de activación en casa entonces poco a poco ir aumentando la intensidad que la intensidad es el grado de esfuerzo con el que yo voy a realizar una actividad entonces esa intensidad la puedo ir aumentando a medida que voy viendo que como lo dijiste ahora leyendo mi cuerpo sé cómo puedo ir aumentando esa intensidad del esfuerzo y el volumen ya estamos hablando de cantidades entonces podemos empezar haciendo series de 10 a 15 repeticiones con el propio cuerpo si vamos a trabajar como lo dice la profe Diana con elementos sencillos y básicos en la casa y ya en el tema del espacio podemos estar hablando de esos lugares que tenga un espacio amplio la sala o el patio la habitación si tiene una habitación muy grande con elementos básicos que todos podemos tener en la casa una silla las botellas para llenarlas de agua o de arena las escalas las barandas una toalla en el piso hay muchos elementos que la persona puede disponer para hacer un ejercicio que le genere beneficios desde lo físico pero que no le vaya a generar tampoco algún daño y que no vaya tampoco a dañar la casa con una caída o con algo que es muy delicado bueno y también el tiempo el tiempo supremamente importante repito si la persona no hace tanta actividad física solo con 10 minuticos 15 minuticos que haga algo específico como los ejercicios que hablábamos repetitivos o algo de baile o algo que le guste con 15 minutos tiene diarios pero si ya de pronto ya está más adaptado físicamente o tiene mejor condición física pues obviamente el tiempo va alargando entonces podemos trabajar media hora 45 minutos máximo la hora porque obviamente aquí nosotros hablamos mucho también con el factor el tiempo porque en este momento el tiempo todos no lo tenemos hay que sacarlo entonces importante mínimo 15 minuticos pero dedíquenle tiempo a mejorar la salud maravilloso si profesor no el tema que me quedó faltando fue lo de las manillas inteligentes o los teléfonos inteligentes yo por ejemplo he utilizado mucho el celular y me coloco las metas en las aplicaciones de salud meta de pasos diarios o meta de kilómetros todas estas ayudas tecnológicas tienen todo eso yo sé que todas las personas en la casa tienen un celular inteligente es cuestión de programar ese celular para cumplir como con esas metas y es una buena forma de comenzar a hacer una actividad en casa importante el tema de la rutina es decir enseñando enseñar el cuerpo y enseñarnos a rutinas a procesos más bien hábitos profes en ese tema de rutinas de hecho en clase en la universidad con los chicos yo soy de los que más insiste insisto en no llámalo rutinas porque una rutina es algo aburrido cierto algo que rutinario entonces yo prefiero llamarlo el plan de entrenamiento o el programa de entrenamiento que me lleve con un objetivo y que va a ser variado voy a tener estímulos diferentes y que me va a hacer tener ese beneficio muy buena esa interpelación queridas familias mire que hemos aprendido una palabra nueva cambiar rutina por hábito y el padre Raúl ahorita nos hacía un encuadre y con eso quiero padre que cierre que es el virtus medio cierto el tema de la virtud el tema de la armonía sabemos que cuando un acto es repetido se vuelve y si el acto es bueno pues digamos que el acto es bueno se vuelve un hábito y si ese hábito se acerca a lo bueno pues se convierte en una virtud que bueno padre que nos pueda cerrar porque todo esto termina en esto del cuidado virtuoso de la armonía de la armonización de esto que tenemos y que nos hace ver en el mundo y que nos hace seres en relación bien ese concepto de armonía pues trabajámoslo de una manera antropológica y amplia la vida del ser humano tiene que ser armónica por tanto la mente la manera de pensar armónica la manera de sentir de emocionarse la manera de su corporidad de moverse tiene que haber una armonía incluso también a nivel filosófico y estético se llega a afirmar que la danza es la mayor expresión de la armonía hay una pintura que es la gloria de la danza donde son seis personas danzando y no repiten ningún movimiento y hay una armonía entonces necesitamos también esta armonía en ese sentido pero el otro tópico que yo quería también tocar con ustedes es la armonía en la casa si nosotros estamos buscando también orden porque la armonía tiene que ver con el orden que haya armonía en nuestro cuerpo en nuestra vida en el espacio de la casa donde yo habito tiene que haber también orden si yo allí mantengo un orden hay una organización pues claro voy a vivir en armonía en estos días incluso salió un libro publicado en nombre de la vida vivir la vida de la adicción del trabajo a la vida en armonía esto también nos está llevando a que necesitamos tener hábitos para la armonía si yo soy una persona que me estoy esclavizando en el trabajo pues yo necesito tener también disciplina hábitos el término virtud tiene que ver con disciplina querámoslo o no lo quiera la naturaleza tiende a lo más fácil pero el hábito a dominar el instinto que hay entonces si hablamos de actividad física necesitamos hábitos si hablamos de ejercicio necesitamos hábitos pero todo esto encaminado a la armonía insisto armonía en mi corporidad mente cuerpo espíritu armonía en mi casa en el espacio en el que yo vivo y armonía en la manera en que yo me expreso vivo en el trabajo porque eso se necesita en todos los ámbitos hoy hay una explotación del cuerpo hay una explotación a nivel del trabajo volvamos a la armonía padre Raúl gracias por esa intervención porque entonces también nos queda como conclusión de que buscamos a través de la actividad física y o el ejercicio buscamos ser parte de un todo es decir buscamos que no solo cuidamos este cuerpo sino que cuidamos nuestro entorno y tal vez recuerden queridas familias cuando nosotros hacemos con frecuencia actividad física pues evidentemente esto redunda en una salud mental en una salud familiar precisamente por lo que hemos hablado el día de hoy por ser un todo porque el cuerpo nos permite expresarnos de una mejor manera y cuando el cuerpo está sano precisamente nuestras relaciones y nuestro entorno puede mejorar ya regresamos en diálogo de frontera el día de hoy conversando un poco sobre la actividad física en casa y y Gracias por ver el video. Para responder esta pregunta, dividamos la respuesta en dos partes. Una, en términos generales, ¿qué entiende la gente por territorio? Y en términos concretos, como lo pregunta Jesús David, ¿qué deberíamos entender por territorio? Porque como lo decía en el saludo, es un concepto que en términos generales y dependiendo de la perspectiva desde la cual se aborda el territorio, lo han reducido a una sola dimensión, a una condición unidimensional. Entonces, en términos generales, muchos consideran que el territorio es el espacio físico que está delimitado por unos límites y que está, digamos, dotado de una serie de potencialidades, como montañas, ríos, valles, sobre el cual se cierne una forma de poder político que puede ser una alcaldía, puede ser una gobernación, puede ser un país, un gobierno. Y podríamos decir que cuando nosotros entendemos el territorio de esa manera, estamos reduciendo el territorio a una sola dimensión, que es la dimensión física y lo que en esa dimensión física ocurre, es decir, el ejercicio de un poder político a través del Estado o formas de gobierno. Un asunto distinto es, ¿qué deberíamos entender por territorio? Deberíamos entender por territorio inicialmente como una realidad multidimensional, que la debemos entender, que la debemos abordar desde múltiples dimensiones. En términos, digamos, de caracterización, hay autores que plantean que el territorio se constituye de cuatro dimensiones. No se desconoce esa dimensión físico-geográfica, efectivamente, eso hace parte de lo que es territorio, pero el territorio no se reduce solamente a una delimitación físico-geográfica. También es constitutivo del territorio las fuerzas políticas que se generan sobre él y que en términos de la geografía crítica tiene que ver con las formas de poder que se ciernen sobre esa realidad físico-geográfica, a la cual le vamos a sumar también el componente social, que podríamos decir es un componente que constituye otra dimensión y que tiene que ver con la dimensión material. Entonces, dimensión físico-geográfica, la dimensión política, que podríamos ampliarla inclusive a la dimensión jurídico-política, porque normalmente ese espacio está fuertemente normatizado. Es decir, es a partir de leyes y legislaciones que se regula lo que ocurre en esos espacios físicos y sociales. Y a esta le vamos a sumar una dimensión que es muy importante, que es la dimensión simbólico-cultural, que yo creería es la que en términos generales siempre o se deja de último o inclusive ni siquiera se considera al momento de hablar de territorio. Y que es justamente lo que lleva a que la visión que tenemos en términos generales sobre lo que es territorio sea reductiva, sea unidimensional y no esté contemplando verdaderamente lo que es el territorio. Entonces, efectivamente, la dimensión físico-geográfica, que tiene que ver con lo físico y que remite a otro concepto, que es el espacio. Y que en ese sentido muchos lo ubican categorialmente también como región. Una región es lo físico-geográfico. Y sobre eso, lo político y lo jurídico. Pero también allí hay unas dimensiones materiales que tienen que ver sobre todo con el territorio como fuente de recursos. Y que podríamos decirlo es la que en la fase avanzada del capitalismo es la que más realmente está direccionando los usos del suelo, los procesos de planeación del desarrollo, los procesos de urbanización. Es alrededor del territorio como fuente de recursos. Y muy importante, la dimensión simbólico-cultural. Entonces, el territorio es una categoría que tiene que ver con el territorio como dimensión socioespacial del desarrollo. Todos esos procesos aunados en un proceso que es complejo. Es muy interesante escuchar al doctor Luis Erney porque entonces se nos amplió el panorama. Se nos amplía el panorama a lo territorial, a lo jurídico, a lo simbólico y a los imaginarios que las personas van teniendo de su propia región. Y ahí entra también el tema de la identidad, el tema cultural, el tema de la apropiación o, en algunos casos, que ojalá no sea, de expropiación de lo que cada uno configura o va configurando como su zona, su región, su territorio. Doctora Magda, frente a estas dimensiones y entendiendo el territorio desde su perspectiva y su experiencia en los proyectos sociales y demás, ¿qué podemos indicar al respecto de lo que debemos entender por territorio, cómo asumirlo, cómo clarificar además de esas dimensiones para que las personas puedan decir, ah, ok, entiendo y puedo ser partícipe de eso que consideramos territorio? Bueno, complementando un poco también lo que mencionaba, hay dos cosas que se tienen que tener en cuenta. La primera es la construcción de la realidad en torno a un territorio. No solamente es el plano físico, como lo decía él, no solamente es el plano normativo, las formas constitutivas y de planeación del territorio, sino también son todos esos elementos con los que las personas aprendemos a convivir y vamos construyendo en las relaciones humanas. Entonces, dentro de esos procesos simbólicos y culturales, nosotros vamos construyendo también un elemento identitario, que es el que facilita de alguna u otra manera los procesos de identidad, los procesos de localización, los procesos de apropiación. ¿Qué quiere decir eso? Muchas personas nos surtimos de lo que el territorio nos facilita. Hacemos uso de las aguas, de las montañas, los cultivos, y eso en orden de planeación va facilitando los usos, los planes de ordenamiento territorial, bueno, todas las formas regulatorias. Lo más interesante de esos procesos es cómo los... Veíamos en el bloque anterior, queridos televidentes, que la cultura, el arte, la estética, el entretenimiento, se configuran en una realidad que debemos tener presente. Pasa siempre en el ámbito familiar, que alguien desee o nos gusta disfrutar en algún momento de una buena pieza musical o de una buena obra de teatro. Esas expresiones que tienen las personas, que tienen las sociedades, en últimas, muestran algo de su sentido, de su valor, de lo que son como sociedad. En este bloque queremos conversar un poco sobre la cultura en la región. Colombia, Antioquia, el Oriente Antioqueño, se distingue por múltiples manifestaciones culturales. Tenemos diferentes festivales en estos municipios. Tenemos obras de teatro, pintura, bandas sinfónicas, grupos profesionales de danza, caricatura, diferentes manifestaciones. Es decir, una gran riqueza, como el término lo permite, cultural. Pero dejemos que sean nuestros invitados que nos hablen un poco sobre la cultura en la región. ¿Cómo está transformando la cultura en la región? ¿Qué tenemos que decir alrededor de esto? Bueno, primero que todo, tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestra región, porque es una región ejemplo para todo el país. Tenemos festivales muy grandes, muy importantes, que se los envidian en otras ciudades, con mucho más presupuesto. Y aquí logramos una gestión muy, muy buena, como el festival de teatro que tiene el Carmen de Viboral, que es el festival internacional. Es muy, muy, muy importante ese festival. Y asimismo en la región encontramos un montón de eventos culturales que son muy grandes, que son muy valiosos, y que de pronto no conocemos. Y que eso deberíamos de aprovechar y mostrarlo. Precisamente en noviembre estamos acá en la UCO, en la Universidad Católica de Oriente, gestionando el tercer encuentro de gestores culturales de la región, con ese objetivo de conocer qué hacemos en la región, qué hace usted, de conocernos y reconocernos. Ve, yo toco guitarra, yo soy el director de tal parte, la casa de la cultura de tal municipio, puedo ofrecerte esto. Y la idea es esa, es empezar a intercambiar información, eventos, para que la región crezca culturalmente. Ese es el objetivo que tenemos con ese encuentro cultural, que ya les estaremos contando a futuro cómo nos va con él. Maestro. Bueno, mire, no es una novedad el hecho de que, por ser la subregión que tiene más municipios, son 23 municipios de la región, esto convierte la región en un foco, no solo económico, sino cultural, realmente. Lo que Rodrigo nos contaba, eventos y festivales tan grandes como el de Teatro del Carmen, que cumple 30 años este año, o como el encuentro de bandas del municipio del Peñol, que cumple 37 años. Eso ya nos da un indicador muy, muy grande. En cada uno de los municipios, de esos 23 municipios, tenemos, por ejemplo, bandas de música. Incluso hay municipios que tienen tres bandas de música, solo por hablar de una de las expresiones artísticas. Pero vemos cómo cada vez las casas de la cultura tratan de promocionar las otras artes, como danza, teatro, pintura, y esto va generando un movimiento mucho más grande en torno a estas prácticas artísticas. Entonces, la región, primero, tiene una gran ventaja, que es la cercanía que hay entre los municipios. Y segundo, las casas de la cultura, ese enfoque que están brindando, fortalecen mucho más este tipo de procesos. Pero también tenemos que reconocer una gran dificultad es que a veces la cultura de un pueblo, de un municipio, depende mucho del administrador de turno. Y eso es un tema complejo, porque hemos visto también dentro de nuestra región como un proceso que viene de años atrás, con muchos y maravillosos resultados, cae al piso, se va a cero, simplemente por un cambio de administración. Yo quisiera hacer, para darle la palabra al padre Raúl, un llamado. Y hablábamos con el equipo en ese momento invitado de la importancia de que tal vez hay cosas que no se ven, pero que son muy profundas y transforman la región, como es la cultura. Qué bueno ese llamado para los que ya saben que han ganado y que van a tener en sus manos la administración de un municipio, de un departamento, que pensemos en la cultura, precisamente a partir de lo que ellos nos han manifestado. Maestro, usted trabajó y ha tenido una alta experiencia en bandas en Antioquia. Cuéntenos un poquito de toda esa experiencia para que miremos, queridas familias, la riqueza musical, en este caso, en esa área que tiene Antioquia. Mire, este es un movimiento, solamente el de las bandas, es un movimiento muy importante, que cambia el entorno de un pueblo y cuando los pueblos son pequeños, pues el impacto es mucho más grande. Pero hay veces que no se mide, es cuando entra un chico, a la banda de música no entra el chico, entra toda una familia, o dos o tres familias detrás de él. Entonces el impacto se multiplica muchísimo. Ver cómo, por ejemplo, ahorita acaban de llegar de México la banda del municipio de La Ceja, de una gira, intercambios que se han hecho con la banda de la Unión también a México, giras que han hecho otras agrupaciones argentinas, por ejemplo. Eso nos cuenta un poquito de a dónde se puede llegar y entra, como hablábamos ahorita, simplemente como metamos al niño para que se divierta. Y no, eso tiene un contenido muchísimo más grande y es todo lo que puede conocer un chico o un integrante ahí. La parte de convivencia es importantísima. Y vuelvo y cierro con lo que empecé, que es la parte sensible. Eso es lo único y le apostamos mucho, los que estamos como líderes de esos procesos, a una verdadera transformación social a través de las artes. Padre Raúl. Jesús David, yo le iba a preguntar. En la Unión, ¿qué festival hay así de la cultura, del arte? Bueno, maestro, que es de la Unión. Le hago acá un triángulo. Hablaron de diferentes concursos. Luisa, ¿cómo podemos comprender y empezar a delinear algunos puntos en torno a cómo la universidad transforma la región, transforma la sociedad? Es muy importante saber, Jesús David, que la universidad no simplemente cumple un rol de formar profesionalmente a los estudiantes que en ella ingresan, sino de acompañar ese proceso formativo desde que toman la decisión de estar acá. ¿Cierto? Acá, porque en este momento nos encontramos en mi tienda, desde la Universidad Católica de Oriente, un espacio renovado, de pronto se les hace un poquito extraño este set, pero estamos acá, desde nuestro campus, que queremos que ustedes conozcan. Entonces, con base a eso, no es solamente tomar la decisión, sino después de eso, ¿qué? ¿Cierto? La universidad realiza un proceso muy bonito de acompañamiento al estudiante, en donde queremos que de manera integral esté presente aquí, en nuestro campus, acompañándole de manera psicológica, psicosocial. Es por eso que siempre se identifica desde el proceso de entrevista cómo se puede acompañar de una mejor manera a ese estudiante para que su permanencia sea sana, ¿cierto? dentro del campus. Aparte de eso, si no tenemos el recurso de ingresar económicamente, por medio de la universidad se gesta, no se gestionan diferentes proyectos que permitan que el estudiante ingrese y permanezca desde la parte económica, ¿cierto? Subsidios, becas, créditos educativos, créditos internos de la universidad, pero si no basta con eso, si el estudiante viene de afuera, como lo decía el rector, no es solamente la universidad del altiplano, pretendemos llegar a esas otras subregiones del oriente antioqueño, porque somos la universidad católica de oriente, la universidad también tiene otros programas de acompañamiento para que el estudiante llegue, viva en lugares cercanos, como el hogar juvenil universitario de Santa María, que queda en la vía Río Negro de la Ceja, por un módico costo de permanencia o para habitar este lugar, pueda estar más cerca de su municipio de origen, es decir, si el estudiante es de San Carlos, el de Abejorrar, que de pronto se dificulta que el mismo día pueda realizar dos trayectos, la universidad tiene unos espacios adecuados para que ellos puedan estar, para que puedan habitar, para que puedan estudiar, para que puedan estar a un paso de ese sueño educativo. Acá me puedo quedar hablándole mucho de esa clase de temas, pero digamos que esa es como la parte del acompañamiento que se realiza desde el ingreso y no solamente desde la parte educativa, sino desde la parte del bienestar. Cada vez que llega un estudiante a la universidad, llega la familia, pero detrás de la familia llega también proyectos, llega la esperanza de un municipio, de una vereda, de la región. Y en este bloque estamos hablando de la universidad como eje de transformación social. Padre Elkin, la universidad, ¿cómo ha ido calando, cómo ha ido entretejiendo esa red para la transformación social? David, yo lo primero que quisiera decir es apoyemos la educación. Apoyemos la educación en todos los niveles. Es fundamental porque lo hemos dicho, la educación es el motor que transforma la vida y que transforma la vida de las familias y de la comunidad. Eso es importantísimo. Nunca en una familia, en una organización, en una empresa, nos vamos a arrepentir de apoyar los procesos de formación. Estamos promoviendo al ser humano a través de la educación y eso es importantísimo. Luisa, ahorita lo decía, hay muchos jóvenes que a veces dudan ingresar a la universidad porque no tienen los recursos. Y hay personas, hay instituciones, hay empresas que podrían apoyarlos para el ingreso a la universidad. También lo decía Luisa, no es solo ingreso, es ingreso, permanencia, graduación y empleabilidad. Es un ciclo completo que hace nuestra universidad. La universidad, además, se ha dicho durante este programa, no es solo lo académico. Hay, pues, universalmente conocido, creería, tres funciones sustantivas de la universidad. La docencia, es decir, todo el hecho de profesionalizante y de formación integral, la investigación y la generación de nuevo conocimiento y un nuevo conocimiento al servicio de la transformación de realidades concretas y de problemas concretos. Entonces, la universidad, creo que es comúnmente conocido, que tiene tres funciones sustantivas. El tema de la docencia, donde se involucra todo lo que decíamos de la profesionalización, de la formación integral, del acompañamiento integral a la persona, el tema de la investigación, de la generación de nuevo conocimiento, de una universidad al servicio, de la solución de problemas concretos del entorno, el tema de la extensión, lo mejor de la universidad, la capacidad que tiene la universidad, se lleva al territorio y a la región, pero también se leen las necesidades del territorio y se traen a la universidad para generar ese diálogo, esa conversación, esa sinergia y crecer juntos. La universidad no está sola. Dice el refrán popular, una sola golondrina no hace verano. La universidad trabaja en red con otras universidades, con otras instituciones de educación superior, incluso dentro del territorio, aquí hay otras universidades con las cuales estamos en diálogo y generando estas capacidades, cada uno con su identidad propia, pero estamos en ese diálogo. Hay otras organizaciones, también al servicio, en todas las regiones, en todos los territorios, hay muchas organizaciones del sector privado, del sector público, que están trabajando continuamente en el cuidado del medio ambiente, en el desarrollo empresarial, en la generación de empleo, en la formación de líderes sociales o de líderes políticos. Hay tantas realidades, entonces interactuamos con todas estas realidades para poder transformar este territorio. Entonces, no solo le abandonamos a la universidad como una tarea, una misión académica, como en la estratosfera, allá, no, hay que poner esa realidad sobre la tierra y, venga, un día me preguntaban Jesús David, ¿cuál es el aporte de la universidad? Nos unen a nuestros canales el día de hoy con el voto consciente, compartiendo precisamente con la experiencia de la doctora Beatriz y de Vanessa, quienes nos han tratado de mostrar cómo debe ser una elección activa, una elección autónoma y una elección consciente. Vamos a ver la siguiente nota y ya regresamos en Diálogos de Frontera. Ejercer el derecho al voto es fundamental para poder permanecer y que el sistema democrático de alguna manera pueda seguir viviendo dentro de los territorios que de alguna forma tienen este sistema y que tienen la ventaja de tenerlo. Esto permite de alguna forma que las personas puedan hacer parte de su entorno y puedan participar activamente en las decisiones que se toman a nivel social. Muchas veces nosotros y hay varias oportunidades en que nos quejamos de lo que pasa, de alguna manera no nos sentimos cómodos con nuestros gobiernos porque no están respondiendo a nuestras necesidades. Pero en Colombia existe el voto como el principal mecanismo de participación ciudadana y esta es la forma en que nosotros podemos activamente como ciudadanos ser parte de estas decisiones. Por ende, evidentemente es supremamente importante para poder que este sistema no solamente siga manteniendo sino también que siga mejorando y que nosotros como veedores luego podamos hacer de alguna manera veeduría o seguimiento a, digámoslo así, estas propuestas que los candidatos presentaron, ver si se están cumpliendo y a partir de ahí actuar como ciudadano, sea a través de otros mecanismos de participación ciudadana o de alguna manera ya en las próximas elecciones dándole la oportunidad a ese mismo partido, a ese mismo candidato o a otra opción dado o teniendo presente si este nos cumplió o no nos cumplió. Siempre es muy interesante escuchar lo que la persona opina alrededor del voto consciente, programa que estamos realizando el día de hoy desde la Universidad Católica de Oriente y que se transmite por toda la red Oriente TV. Saludamos hoy a las personas de Guarne, San Vicente y Marinilla que en este momento nos están viendo a través de nuestros canales. Estimada doctora Beatriz, la universidad y las universidades son ejes de transformación social y en este sentido son también ejes de transformación política entendiendo ya lo de la política como una dimensión importante transformadora para la sociedad. ¿Qué podemos indicar a este respecto en este tópico de la familia como eje de transformación social? Bueno, ahí me pones varios tópicos importantes entre ellos la universidad, la familia y en términos generales la ciudadanía que es a lo que estamos haciendo referencia. Yo creo que en ese punto la universidad cumple un papel fundamental como lo decía Vanessa, no hay otra forma de transformar esa conciencia al momento de votar sino es a través de la educación que claro el escenario natural para nosotros es la universidad y en esa medida tendríamos también que señalar que ¿cómo lo hacemos? pues generando ciudadanías conscientes reconociendo como decíamos ahorita que el voto es como una puerta de entrada para ejercer la ciudadanía pero no es la única y eso también es importante con lo que decía el padre Raúl ahorita porque claro cuando empezó el sistema democrático empezó como un sistema de democracia directa después pasamos a un proceso de democracia representativa hoy nos encontramos en otro escenario que es como un punto intermedio ¿por qué es un punto intermedio? porque le otorga ciertos poderes a los ciudadanos diferentes al voto entonces por ejemplo cuando hablamos de democracia participativo semidirecta hoy voto pero mañana puedo hacer control de ese voto puedo hacer control obeduría de lo que hace ese ciudadano entonces es muy importante porque tenemos que formarnos todos en reconocer que yo no soy un ser político porque voto cada cuatro años que hay elecciones o cada que hay una elección local departamental o nacional no yo soy un ciudadano porque además estoy preocupado porque el recurso público se está invirtiendo en lo que es porque ante un acto de corrupción presento la respectiva denuncia porque hago seguimiento a los aspectos que son públicos porque me involucro en las juntas de acción comunal porque estoy pendiente de los presupuestos participativos entonces porque hago un derecho de petición frente a ciertas circunstancias que no puedo comprender porque en materia ambiental por ejemplo presento denuncias o sea lo que tenemos que señalar y lo que hacemos como universidad es estar presentando todo el tiempo los múltiples mecanismos que a nivel constitucional y legal tenemos para poder mantener esa ciudadanía como un acto permanente y constante porque hay muchos instrumentos diferentes al voto yo quería precisamente llamar la atención a todos los que nos ven y es que entonces el voto no se reduce al momento de llegar y depositar el voto no es un punto de llegar sería un punto de inicio es un punto constante donde aquello que yo plasmé a través del voto pues le debo hacer seguimiento y un seguimiento racional no pasional porque pasa mucho de que ya no le hago seguimiento sino a través de la crítica de la crítica malsana del arrepentimiento tenemos mecanismos para hacerle seguimiento a los planes de gobierno tenemos mecanismos para hacerle seguimiento a las propuestas iniciativas inclusive aquellas que no van acordes a la dignidad o al bien común exacto creo que ese es el punto clave el voto es un punto de partida más siendo tal vez irrespetuosa con lo que voy a señalar podría decir que si solo votamos es el ejercicio más precario de la democracia que podríamos tener porque votar y volver dentro de cuatro años a ver qué pasó realmente no me permite contribuir a estar en esa contienda pública como lo dice el en torno a lo que han escuchado qué mitos conocen qué leyendas son más comunes en su región y nuevamente saludamos a todas las personas que se unen con nosotros a diálogos de frontera el día de hoy con la producción de cable plus desde la universidad católica de oriente estimado edgar ya sabemos que es un mito ya sabemos que es una leyenda cuáles son los más importantes y cuáles son comunes a las regiones a las regiones yo te diría que cuando hablamos de los mitos en el caso de Colombia podemos conversar un poco sobre el tema de Bachué de Bochica que son los más representativos que tenemos en Colombia en Colombia sobre todo porque son esos mitos fundacionales de unas culturas de unos pueblos y ahorita lo hablaba el padre también son los que me permiten identificar a esos grupos o a esas deidades la creación de un espacio de un territorio de otros de otros elementos en América hay muchos en todo el mundo yo traje una lista si me permites leo algunos con referente por ejemplo en el caso de Grecia toda la mitología griega del Olimpo del primero inicialmente de los dioses griegos que aparecen que son los padres Cronos Hera Urano el cielo y todos estos y después aparecen los dioses del Olimpo que tienen algunas figuras humanas o unas características humanas superiores como Zeus Eros y otros tantos y tenemos por ejemplo algunos como el mito de Ícaro y de de Talo que salen volando que es el sueño de todos los seres humanos poder volar de otra manera Ulises el mismo el rey Midas con el toque tocaba todo lo que todo lo que tocara se convertía en oro y eso era es como uno de los sueños que a veces tienen las personas en el norte de Europa aparece por ejemplo Thor que es como la similitud a los dioses griegos en el este de Europa está el Golem con creación de un ser superior que tenga mayor fuerza que cualquier otro eso tiene unas implicaciones también muy interesantes frente a eso que pena que le interrumpa queridos televidentes si escuchan algunas palabras y han estado con toda la atención hoy en día vemos programas de televisión animes y demás que toman nombres de este tipo de mitología precisamente para mostrar un poder en especial una unión de poderes o también una unión de culturas bien lo decía por ejemplo el tema de Thor inclusive a propósito del 31 que se nos avecina muchos niños inclusive busca la manera de a partir de esos animes o de lo que han visto en sus programas imitar o disfrazarse de alguno de estos personajes que estamos conociendo como bien nos lo planteabas de la mitología digamos más universal si ese es como de las en todo el mundo en cualquiera de las culturas siempre se representa algo de lo que nosotros necesitamos saber esa es la tradición que nos ha venido construyendo infortunadamente ahorita de lo que estás planteando de los animes y de las nuevas películas que nos salen lo primero que encontramos es que se desdibuja el concepto de esa mitología que era más de una tradición oral de una conversación de poder decir cómo nos construimos dónde nos formamos cuál es nuestra fundación para poder sentirnos fuertes o poderosos si leen un poquito la historia de los vikingos está muy basada en lo que Odín los mandatos de Odín si vemos el caso de los cristianos las tablas de la ley que nos las montaron entonces era nuestra fundación como principio la palabra la construcción de la cultura el relato la tradición y podernos construir el mito no es ni malo ni bueno ese es el arjé el principio de lo que nosotros somos como seres humanos en las diferentes estados o en las diferentes culturas del mundo estimada Luisa leyendas hemos visto entonces que la mitología tiene un componente universal y ahora se hablaban de un componente más local más regional más específico de la leyenda hablemos un poco de esas principales o de algunas leyendas que tal vez para los oídos es común bueno a mí me gustaría retomar a partir de esta pregunta las principales leyendas que tenemos en Colombia y que nos permite leernos como sujetos en esa narrativa que se ha ido repitiendo generación tras generación por supuesto para los colombianos una de las leyendas más importantes va a ser la del Moan ¿por qué va a ser la del Moan? porque el río Magdalena habla de toda la historia de Colombia si pensamos en la importancia del río Magdalena y de ese río o esa palabra en forma de río pues nos vamos a encontrar que hay varias historias cuentos mitos y leyendas que tienen que ver con el devenir del río pero también aparte pues obviamente del Moan nos vamos a encontrar otras que son comunes que ya han mencionado los compañeros como la de la Llorona como el cura sin cabeza y otras pero adicionalmente me gustaría también que estuviéramos conversando sobre qué es lo que se está representando en los cuentos y en los mitos y en las leyendas cuáles son esos roles que están siendo representados a partir de la tradición oral porque nos vamos a encontrar los mismos personajes nos vamos a encontrar al que necesita reivindicarse como un héroe a partir de lo que le sucede en la historia de lo que está superando en la historia puede que también nos encontremos con personas que ostentan un conocimiento superior que si empezamos a buscar y escudriñar en esa narrativa pues son los que tienen el relacionamiento con lo divino también los que tienen el relacionamiento y el conocimiento de las plantas y entonces saben cómo transformar las plantas en medicina y ahí a partir de ahí hay unos roles que se representan y afortunadamente estamos en proceso de transformación también porque nos estamos transformando la cultura está viva algunos roles que han sido estereotipados desde lo débil que por lo general ha sido a lo femenino o a los niños y niñas que también en la tradición oral es como lo que hay que proteger ¿a qué se le tiene miedo cuando se refiere con el término muerte? Yo voy a una como una experiencia locativa en Roma hay una iglesia en la plaza Barberini que uno entra es una iglesia muy particular porque tiene en la parte de abajo un cementerio y fue cuenta en un tiempo donde no había como donde depositar los muertos y los monjes empiezan a hacer obras de arte con los huesos de los restos pues de las personas que habían fallecido allí entonces uno se encuentra aún es muy impactante entrar porque usted ve esas calaveras esos huesos y se topa con la muerte pero llega un momento donde se encuentra con una calavera que tiene un aviso y el aviso es muy diciente y lo voy a leer así en italiano yo lo traduzco porque es bonito como lo conserva dice es la calavera diciéndote a ti oyame domaniate yo fui cuel que tu sei tu sarai cuel que yo sono pensa mortal que il tuo fine e questo e pensa pur que cho sarà ben presto lo que está diciendo la calavera a la persona que llego es hoy a mi mañana a ti yo soy lo que tu seras y y piensa mortal que esto va a ocurrir muy pronto o sea la calavera te está diciendo yo también estuve vivo y tu también vas a morir y esto va a ser pronto por eso le tenemos miedo a la muerte porque es ineludible y de otra parte porque la muerte es muy cruel la muerte arrebata cuando uno tiene la experiencia de perder seres queridos la muerte nos cuestiona nos duele por esto le tenemos miedo porque uno le tiene miedo a lo que le arrebata a lo que le quita la muerte te quita la presencia física de las personas que amas y la muerte cuando la gente se está afrontando al tema de la muerte también le da miedo dejar a las personas que ama muchas veces uno lo experimenta en la situación pastoral alguien te dice padre la gente está pegado a la vida porque está y muchas veces los médicos dicen parece que sí padre órele que parece que hay un apego y en el fondo es uno no se quiere desprender porque sabe que va a dejar algo y en unas personas que van a quedar sin uno entonces claro como nos quita como nos arrebata por eso nos genera miedo pero precisamente por esta actitud que hay ante la muerte y por lo que la muerte genera las personas han creado mitos historias y situaciones que hacen que la gente termine teniéndole miedo a la muerte muy bien Sandra aparece en algunos lados la expresión de que ahí está la muerte mayéutica y la muerte tanática es decir muchos dicen yo no le tengo miedo a la muerte y otros dicen no es que le tengo miedo es al modo entonces le tenemos miedo la que sería la muerte tanática pero la muerte mayéutica digamos que se resuelve a partir de la experiencia de sentido que nos han dicho el día de hoy tú acompañas personas a nivel domiciliario familias que están afrontando de un buen modo digámoslo así un ser querido que prontamente tal vez va a morir ¿por qué se le tiene miedo? ¿a qué se le tiene miedo cuando las personas y las familias ven el proceso de muerte? Puedes entender que no comprendemos la muerte como esa certeza transformadora porque es precisamente cuando enfrentamos esta situación límite como lo nombra Carl Jax per filósofo existencial y nos dice es esa situación límite la que nos confronta con el mismo deseo de vivir con el mismo deseo de nuestra existencia entonces hay unos miedos básicos que se plantean esos miedos básicos tienen que ver con la ansiedad que se experimenta y se siente uno digamos si se atraviesa una enfermedad y estamos en una condición en una fase terminal o incluso por una situación de cronicidad entonces enfrentar también ese proceso que nos pone además de frente a la muerte nos lleva a eso que tú decías y es el cómo entonces aparece el primer miedo básico y es para todos nosotros y es el miedo al evento mismo de morir de dejar de existir el segundo tiene que ver con el miedo a morir con dolor es decir pensamos cómo será una muerte con dolor no quiero sentir dolor incluso hay personas que de una manera muy osada diría yo dicen yo preferiría acostarme y no amanecer la pregunta sería entonces en ese cómo morir nos permitiría también hacer esa reflexión valiosa transformadora y que además acompaña ese sentido de trascendencia en la misma existencia pero también en la muerte como tal cuando yo digo me acuesto no quiero despertar y no tengo posiblemente la posibilidad de hacer esa reflexión frente a mi existencia porque muchas veces quienes van a morir son los que verdaderamente nos están enseñando a vivir porque nosotros no pensamos la muerte cuando estamos sanos vivos es decir así no esa experiencia esa reflexión como tal la empezamos a hacer en esa situación límite en un primer momento desde la enfermedad y el tercer miedo básico es el olvido nos duele y tememos a ser olvidados y aquí retomo las palabras de Borges cuando dice que la inmortalidad del ser humano está en la memoria de quienes quieran es nuevamente la pregunta hacia cómo estamos viviendo cuál es el sentido de nuestra existencia y voy a traer una actividad que yo desarrollo con mis estudiantes que vale la pena traer y es cómo pensamos nuestra propia existencia a partir de la construcción de un obituario nuestro obituario entonces este obituario lo guía una pregunta y es cómo nos gustaría ser recordados y es la misma pregunta por mi muerte porque lo que sabemos de la muerte lo sabemos a partir de la muerte de un ser querido de un conocido o de un amigo yo no sé qué es morirme no sabemos qué es morirnos entonces pensarlo y reflexionarlo desde ahí nos lleva a encontrar si la existencia y el modo en el que estamos viviendo es verdaderamente lo que está dejando esa huella entonces retomando el texto de la inmortalidad de Borges es eso es decir ese sentido de nuestra existencia está acompañando el estar aquí en el mundo que interesante ella nos hacía alusión además de un texto hermoso la muerte íntima los que van a morir nos enseñan a vivir precisamente en noviembre el 10 de noviembre en la universidad católica de oriente se va a realizar un seminario sobre familia y enfermedad que bueno que entren a nuestra tanto queremos acabamos de escuchar uno de nuestros expertos que nos hacía una contextualización de esta temática que vamos a tocar el tema de hoy pero quien más que nuestros expertos para que nos respondan primeramente que es la navidad y porque la celebramos padre muy bien esta es una provocación para que nos preparemos para celebrar la navidad ya huele a diciembre y en ese tiempo nos vamos disponiendo para adecuar nuestras casas nuestros hogares las comunidades en fin las parroquias y para ello pues lo de la navidad se tiene que ver como lo que es un encuentro con el Dios vivo que se ha encarnado en nuestra historia entonces es una oportunidad maravillosa para que nos demos cuenta de lo que estamos celebrando y que lo que celebramos tiene pues todo un recorrido histórico y es la encarnación del Hijo de Dios en nuestra historia esa ternura del niño Jesús que nace en la pobreza en el cual todos nosotros nos podemos encontrar con ello entonces es la oportunidad para ello entrar a celebrar un misterio no es una fecha sino un misterio un acontecimiento esa es pues como la de las primeras invitaciones entrar a celebrar un misterio el encuentro con alguien esperado deseado y como punto final tiene todo digamos así un proceso una trayectoria de preparación de significados de acciones que van expresando esa realidad entonces yo creo que eso es lo primero que no podemos olvidar en esta navidad y en cualquier navidad que es el encuentro digamos así de lo divino con lo humano de Dios con nosotros de los que lo buscan lo reciben lo acogen entonces es una oportunidad maravillosa como para darle espiritualidad a estos acontecimientos que interesante padre Nelson Ana María y Luisa familias hay veces estamos tan atiborrados en un tiempo prematuro de la navidad que cuando empieza el tiempo de adviento y la preparación vemos la navidad como un punto de llegar y cuando llega el verdadero momento de la navidad estamos cansados y es cuando empezamos el padre Nelson nos lo acabó de explicar muy bien precisamente Ana María entonces ¿cómo es ese tiempo y qué realmente es la navidad? bueno realmente yo pienso que lo primero que debemos aclarar es que es diferente diciembre a navidad diciembre es un mes calendario como lo son los otros 11 meses del año y pues como decía David infortunadamente toda esta parte de comercio y de la cultura nos ha llevado como anticiparnos a vivir el tiempo verdadero que es de la navidad entonces está bien que decoremos está bien que organicemos pero realmente la navidad y como lo decía el padre Nelson no es una fecha es un acontecimiento es un acontecimiento central de nuestra fe de nuestra fe cristiana de nuestra fe católica y pues realmente navidad da inicio en la noche del 24 de diciembre pues llegando ya al 25 de diciembre y se prolonga por 8 días más litúrgicamente lo llamamos la octava de navidad entonces es un día que se vive durante 8 días durante esos 8 días hay gozo hay alegría en la liturgia se entona el gloria in excelsis deo y pues todo este acontecimiento nos lleva a vivir 8 días de una celebración intensa octava de navidad pero realmente la navidad como tiempo litúrgico nos lleva hasta el acontecimiento del bautismo de Jesús que es más o menos el segundo domingo de enero entonces no anticiparnos como a como tú decías a a a empezar antes y a terminar antes porque normalmente las personas dicen llegó 24 llegó 25 se acabó esto se acabó la navidad y realmente es donde inicia la época de la navidad entonces que tengamos esa diferencia entre lo que es diciembre como un mes de celebración como un mes de compartir pero el acontecimiento como tal importante y central de la navidad empieza 24 de diciembre en la noche y va hasta el segundo domingo de enero muy interesante muy interesante eso porque yo creo que nosotros no respetamos noviembre nosotros desde que llega noviembre y por ahí unas emisoras muy populares desde que llega septiembre ya nosotros nos estamos adelantando a vivir esta celebración que va más allá de un mes como tú decías navidad no es diciembre navidad es el misterio que dice el padre Nelson del nacimiento de Jesús que eso es lo bonito y las personas creyentes celebramos los que no son creyentes también porque es un ambiente pues de fiesta de celebración y demás Luisa yo creo que queda una cosa bien interesante y las familias que bueno conservar la tensión hay una tensión hay una preparación hay una expectativa y que bonito poder vivir cada día cuando empiezan las novenas como que cada día tiene un momento particular con un objetivo para acercarnos al nacimiento y cuando se da la navidad Ana María lo explicaba muy bien darnos la posibilidad del gozo del disfrute de la encarnación del verbo durante la octava de navidad que bonito eso porque hay veces lo que dice Luisa es cierto empezamos desde septiembre y ya en noviembre está todo decorado llega el 24 pasa el 24 y al otro día estamos ya quitando todo lo que es de navidad entonces no celebramos decoramos la casa muy linda es como si tuviéramos una visita organizamos la casa tenemos todo muy lindo viene la visita y mientras que la visita está ahí en la sala vamos quitando todo quitamos la decoración la comida todo lo que hay ahí que no perdón mi visita es que usted ya llegó pero ya vamos a quitar todo esto no era pues para usted cierto digamos que eso hay que vivirlo y dimensionarlo como lo que es una fiesta de navidad bueno entonces que tal si antes de adentrarnos un poquito más en lo que son los símbolos de la navidad que hay muchísimos y que muchos los hemos adoptado de otros países vamos a unos cortes comerciales conocemos unas informaciones muy importantes de la UCO y ya regresamos hemos visto la nota de las personas sobre la economía complementemos un poco esa información con nuestros expertos que podemos entender por economía familiar que aspectos son los que estructuran digamos ese concepto general de economía familiar bueno ahora vinculamos el concepto general de economía con la economía familiar o la economía doméstica mencionando que pues tienen semejanzas en el sentido de que ambas manejan fuentes de ingreso tienen algunas responsabilidades que atender gastos deuda pasivos ahorro y demás en ese sentido vale la pena mencionar que dentro del núcleo familiar es importante observar el orden en el que se desarrollan esos gastos y esos ingresos en términos en términos del ingreso por supuesto las familias tienen fuentes donde las personas que desarrollan actividades laborales económicas mercantiles y demás pues generan ingresos que son fuente que alimenta el presupuesto de la familia y en términos de egreso también es importante entender que hay una línea donde se deben dar prioridades a los egresos en el sentido de si lo asemejamos a la empresa o al comercio como tal hay unas obligaciones que se deben atender en órdenes específicos como tal los empleados los servicios públicos gastos diversos y por supuesto el ahorro lo mismo va a pasar entonces en la familia donde se tendrán que cubrir algunas necesidades básicas como la alimentación el vestido la educación de los hijos entre otros y de esta forma podremos establecer también unos nichos o unos espacios de ese recurso económico para dedicarlos al ahorro y en tal sentido pues propiciar con estos ahorros el futuro a través de su gasto en otros elementos como la vacación la recreación de pronto inversiones futuras que se vayan a realizar en el desarrollo mismo y cotidiano de la familia que bueno escuchar esa primera parte con respecto a la economía familiar porque entonces nos habla como de al escucharlo nos imaginaba como nichos o cubículos donde hay tanto para esto tanto para esto pero tal vez algunas familias estarán preguntando ok pero como hacer esto funciona para una persona que tiene un salario mínimo como para la que tiene 10 salarios mínimos o cuando trabajan dos o tres personas porque algunos dirán pues será muy fácil hacer una distribución proporcional cuando se tienen 3, 4, 5 salarios mínimos pero esto mismo funciona para una persona que tiene un solo salario mínimo pues creería y me atrevería a decir que sí o sea el tema de la organización del dinero en el tema de la economía familiar funcionaría de la misma manera doctor Richard ¿qué podemos entonces frente a esta primera parte de la economía familiar digamos profundizar y complementar a lo que nos dice el doctor Michael? Bien para complementar entonces al profesor Michael me gustaría hacer referencia a eso que mencionábamos ahora ¿cierto? entonces hacemos referencia a el uso de algunos recursos ante algunas situaciones como la escasez o el incentivo implica que en este caso de forma específica las familias tienen que analizar ese tipo de elementos es decir ¿cómo voy a utilizar en este caso mi ingreso para cubrir los egresos que corresponden periódicamente a mis necesidades a mis placeres también ¿cierto? a aquellas actividades que en el tiempo quiero planificar y a las metas que tengo ¿cierto? desde allí entonces va a ser muy importante poder identificar mi ingreso determinar los egresos y desde allí reconocer el elemento que va a permitir que podamos cumplir con los factores que sería lo que llamaríamos a veces a nivel de empresa la utilidad en este caso el exceso de dinero que me quedaría de cada mes ¿cierto? la dificultad sería ¿cómo lograr poder obtener algo de dinero cuando mi ingreso puede ser un salario mínimo? entonces desde allí habrá que revisar los egresos y mi ingreso que en este caso sería el salario es fijo mis egresos parte de ellos también tienen que ser muy bien planificados y determinados de forma fija ¿para qué? para que mes a mes yo diga ve voy a destinar esto al arriendo esto a los servicios públicos esto es lo que me gasto para el mercado esto para el transporte y desde allí tratar de cumplir con esas metas que voy teniendo con esos montos de dinero que tengo que gastar ¿para qué? para poder tener algo de exceso de recursos ¿sí? a veces va a ser más sencillo porque hay meses más tranquilos hay meses más complejos donde hay cumpleaños donde hay fiestas donde hay celebraciones importantes como la temporada navideña y por eso será necesario planificar de una forma mucho más adecuada ¿cómo voy a utilizar el dinero en esta época? teniendo en cuenta que a veces las empresas empiezan a generar unas formas o unos estímulos para que yo compre los regalos de forma muy anticipada porque tienen digamos algún tipo de descuento sería útil aprovecharlos en la medida en que cuento con los recursos para esas épocas o ya lo tengo planificado ¿para qué? para que la prima que me llega en diciembre no se me vaya a perder y resulte que yo cuente con esa prima y cuando me llega ya la debo toda ¿sí? entonces es importante saber cómo voy a ir utilizando esos recursos para poder llevar adecuadamente en este caso un exceso de recursos ya vamos entonces introduciendo cosas muy específicas frente a cómo y qué se debe tener presente a la hora de pensar la economía familiar padre Raúl cuando escuchamos nuestros compañeros yo le he escuchado a usted una palabra y es de organizadito mi hijo eso que que parece ser de una conversación totalmente coloquial realmente tiene mucho sentido porque cuando escuchamos a nuestros expertos nos están diciendo hay que organizarse pero también es cierto y muy bien lo describieron nuestros dos expertos que hay como una especie de ansiedad hay una especie de fantasía que es totalmente líquida porque tenemos un recurso llega el recurso y se nos olvida la organización se nos olvida que hay unos nichos particulares los cuales hay que depositar porque viene un mes largo o un mes en particular hay como una ansiedad de gastar de consumir y después llorar sobre lo que me consumí y que en este momento estoy debiendo ¿qué podemos decir? porque ya lo que viene ahorita en el otro bloque precisamente es ya frente a las fiestas frente a la prima frente a los regalos frente a una época que es como de digamos despilfarrar y luego viene un mes para llorar entonces qué bueno escucharlo en esta perspectiva ya más antropológica y de esa ansiedad después de la muerte el tema de esperanza comunión de los santos alma que es el bloque precisamente que vamos a desarrollar con el doctor Blay Miri y con el doctor Guillermo padre ¿qué podemos decir para introducir este primer bloque de reflexión en diálogos de frontera? pues lo primero que se me viene a la mente es la importancia de la pregunta porque una pregunta no cierra sino que abre muchas posibilidades además la pregunta también es esperanza y es amparo entonces preguntar sobre estas cosas es abrirnos también a otras realidades en esta misma perspectiva ese concepto de que hay más allá de la muerte y cuál es el concepto de alma me parece que son dos conceptos que están muy unidos entre sí porque empezamos a hablar del alma y uno podía preguntarse el alma es espiritual y si es espiritual como supera tiempo y espacio y si el alma después de la muerte va a seguir estando ¿cómo es esta realidad? desde un sentido antropológico uno diría el alma es espiritual desde el sentido pues antropológico griego el alma es intelectiva espiritual por tanto hay una posibilidad más allá de la muerte incluso entra en todos esos conceptos inmortal espiritual que queda después de la muerte si vale la pena seguir creyendo ¿será que si vale la pena seguir creyendo? yo decía esta mañana en uno de los programas o en otro programa que no recuerdo bien que cuando una persona muere y si esta persona no tiene ninguna esperanza ni cree en Dios la orfandad es inmensa en cambio para la persona que tiene fe en Dios cree en la resurrección ya no hay una orfandad sino que hay una compañía pero de todas maneras hablar de estos temas después de la muerte si queda como bien difícil desde la razón ahí entramos a otro campo que algunos llaman el misterio muy bien gracias padre Raúl iniciemos con el profesor Guillermo ¿por qué es importante entonces creer o qué es lo que pasa o qué nos puede decir después de la muerte y también con esos mismos tres tópicos esperanza ¿qué es eso de la comunión de los santos y el tema del alma? si quiero partir de algo que dijo el padre Raúl y es que es un misterio en la teología generalmente nosotros hablamos de una teología griega y una teología latina la teología griega usa mucho el concepto de misterio al momento de yo acercarme a la revelación no es como ir a leer los datos nutricionales de unas azucaritas o sea no está toda la información ahí está aquello que yo necesito para encontrarme con Dios y para salvarme por lo tanto cuando abordamos temas así no podemos pretender tener todas las claridades creer que tenemos todas las verdades es muy peligroso porque cuando alguien pretende tener toda la verdad lo que sigue es que empieza a imponerla porque está convencido de que tiene la verdad entonces en estos temas acercarnos al velo ellos hablaban la teología griega habla del velo del misterio aquí hay un velo del misterio porque nadie ha regresado para contarnos Jesús resucita y sube al cielo él no se entretiene o por lo menos no hay nada escrito contándonos si allá vamos a tener una batica un arpa y una viola si no no funciona así entonces nadie ha regresado para contarnos pero la fe nos da los datos necesarios para vivir con esperanza que es la virtud reina al enfrentar estos temas vivir con esperanza la muerte hay un filósofo francés André Comte Sponville que en el libro el alma del ateísmo cuando aborda el tema de las religiones él dice la religión tiene una gran ventaja y todos los que somos ateos honestamente que no nos dedicamos a convencer a los demás que sean ateos sino que vivimos como ateos y tratamos de vivir bien lo sabemos y es el tema de la muerte el no saber que hay más allá él decía cuando yo tuve que sepultar a mi esposa para mí fue como ponerme frente a un acantilado y dejarla caer entonces este aspecto de la fe es esencial nosotros esperamos que cuando esta vida terrena se acaba para nosotros es un paso para nosotros es una vida distinta es más una vida plena entonces la virtud esencial al hablar de que hay después de la muerte hay esperanza esperanza porque he trabajado en mi vida y he vivido para esa vida que viene y esperanza porque no voy a perder ni me voy a separar de los que amo lo que se construye aquí no se deshace el problema de no creer es que yo tengo que entender que lo que construyo aquí es arena y tengo que estar bien con ello lo que construyo aquí se va a deshacer en cambio la esperanza me dice lo que construyo aquí continúa allá por lo tanto la virtud reina al hablar de estos temas es la esperanza comunión de los santos a mi me esperan los que amo y que han muerto comunión de los santos no es solamente que le rezo a este santo porque se me perdió una media que le rezo a este otro porque necesito dinero no la verdadera comunión de los santos está en el amor es decir aquello que construye en el amor que generalmente cuando se construye en el amor se construye en relaciones lo voy a volver a encontrar que van a escuchar esta primera parte padre Raúl y maestro Guillermo pero escuchemos la parte bíblica doctor Vladimir su experiencia académica es en el tema bíblico frente a esto mismo que podemos decir frente a la importancia de creer bíblicamente que hay algo más allá y también los mismos tópicos de la comunión de los santos la esperanza y el alma bueno lo primero que tenemos que decir es que no partimos tanto de nosotros sino partimos tanto de algo que nos ha sido dado o algo que nos ha sido sobre todo regalado a eso nosotros le llamamos revelación porque si no sería una proyección de nuestras inquietudes ahora bien teólogos famosos como Ranner han mostrado que la revelación coincide plenamente con las aspiraciones más profundas del ser humano y las trasciende en ese sentido es fundamental para la Sagrada Escritura el tema del más allá no sólo por nosotros sino por el rostro de Dios que está en juego el pueblo hebreo llega a descubrir que hay vida más allá de la muerte porque cree en un Dios que está totalmente comprometido y ¡Gracias!